Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros legisladores, vengo el día de hoy a esta tribuna a solicitar el cumplimiento irrestricto de la ley. Ahora, creo que es inconcebible que el Congreso o el Poder Legislativo, que es el encargado de crear leyes, sea el que las incumpla. Hoy tenemos un caso singular. Se está llevando a cabo una solicitud de la PGR para determinar, en su caso, acotar la inmunidad procesal de un representante popular. El cual es una de las facultades del Congreso. Somos, en su caso, fiscales, creamos leyes, pero también tenemos un carácter jurisdiccional. Y hoy tenemos la posibilidad de darle cumplimiento a la ley. El dictamen ya fue aprobado el 11 de mayo por la sección instructora, por todos sus integrantes, de manera unánime, mismo que ya se entregó a la mesa directiva desde el día 11 de mayo. La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala un tiempo fatal que será al día siguiente de la presentación del dictamen donde ponga a consideración del Pleno para que éste se erija en jurado de procedencia. No hay ningún signo que permita evidenciar que se va a cumplir con la norma constitucional y legal y darle el tratamiento que requiere un asunto de esta envergadura. No podemos seguir siendo omisos, compañeros. Creo que es un tema de primordial importancia que debería atender de manera clara a todas las disposiciones legales a que tenemos obligación como Cámara de Diputados. Y hoy pareciera que la Cámara de Diputados se convierte en sinónimo de impunidad, de no llevar a cabo en estricto sentido lo que nuestra ley señala. Por ello, hoy planteo ante esta Comisión Permanente que se abra un periodo extraordinario de sesiones el día de mañana a fin que se pueda atender por lo menos el tema del Pleno se constituya como jurado de procedencia. Celebro que ya de una manera u otra los coordinadores de las fracciones parlamentarias se han puesto de acuerdo y han determinado que va a existir un periodo extraordinario del 13 al 18 de junio, si no me falla la memoria. Del 7 al 13 de junio. Del 13 al 17 de junio. Bien, pero los tiempos fatales. ¿Cómo queda la Cámara de Diputados o los senadores al no darle cumplimiento a una disposición jurídica y legal que es el caso del jurado de procedencia y al caso de la reforma constitucional en su transitorio para el Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que tendríamos que analizar fríamente la posibilidad de independientemente respetar este acuerdo de las fracciones parlamentarias que se abriera un periodo extraordinario de manera expedita para atender el caso del jurado de procedencia. Es cuanto, señor Presidente.